Bienvenidos a la encantada residencial sobre el bulevar Colosio Poniente, uno de los sectores de más desarrollo en Hermosillo. Así que acompáñame para mostrarte esta bonita casa. Y esta casa, como podemos ver desde el principio, nos ofrece un gran garage, dos autos, techado, orientación norte, eso es muy conveniente. Pero además, una gran profundidad que te permite autos muy grandes, como una camioneta, pick-up, suburban, todo va a caber. Aquí tenemos lo que es el vestíbulo de entrada, muy bonitos espacios, muy agradables, tenemos buena luz natural. Tenemos lo que es entrando aquí el medio baño de visitas para dar el servicio apropiadamente a las visitas. Y un área integrada, todo lo que es sala, comedor y cocina, todo muy bien puesto, muy bien diseñado, espacios amplios, funcionales, agradables, muy bonito diseño. De este lado tenemos lo que es la lavandería y bueno, lo que es closet de despensa complementario. Pero aquí una parte muy importante es que tenemos un muy buen jardín, tenemos muy buen espacio en este patio. Tenemos aquí primeramente una terracita techada, tenemos área de asador y todo esto conecta aquí con la sala. Pues el patio, como pueden ver, grande, de buen tamaño, unas palmas muy bonitas aquí que te embellecen tu patio. Y esta terraza para tener tu juego de jardín junto a tu área de asadero y la parte de la conexión a la lavandería. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Esta casa, como pueden ver, está totalmente equipada. Se queda con sus mini split, lámparas, todo lo que es la cocina equipada. Este ventanal aquí en el vestíbulo que decíamos es fachada norte, ofrece una muy buena iluminación a toda la entrada al vestíbulo. Y eso te da un ambiente y una atmósfera muy agradable. Aquí tenemos en planta alta una pequeña estancia familiar para la televisión. Muy funcional y te funciona y te sirve como un distribuidor entre las recámaras. De aquel lado tenemos la recámara principal y de este lado las dos recámaras que comparten un baño. Aquí tenemos un estudio y este espacio es una ampliación que hicieron donde quedó una recámara más grande para doble cama, closet de piso a techo y un mueblecito con su tocador para las niñas. Tenemos este medio baño que comparten las dos habitaciones secundarias. Un baño muy completo y tenemos la otra recámara del niño también muy completa, su closet de piso a techo. Y de este lado tenemos lo que es la habitación principal, tenemos un muy buen espacio en la terraza exterior, balcón. Tenemos aquí lo que es una cama king size de muy buen tamaño y tenemos lo que es de este lado el closet con un organizador de los dos lados. Y lo que es la regadera, el sanitario y el lavamanos con muy buen espacio. Como pueden ver esta casa totalmente equipada, muy bonita, muy agradable, buena luz, buenos detalles. Pues está totalmente disponible a la venta. Y si tú estás buscando en este sector, pues no tienes más que comunicarte conmigo para poderte ayudar. Así que espero que esta casa te haya gustado y nos vemos muy pronto.